¿Qué mejor forma de iniciar el capítulo número 19 que con uno de los personajes que más cambios ha tenido durante toda la serie? Y me refiero al padre Gabriel que de pasar de ser un cobarde que solo le importaba su supervivencia, a ser un padre samurai, karateka, luchador y sobre todo un vengador de sus amigos. Pero tranca palanca que él no estará solo, en este capítulo estará acompañado por el inigualable Aaron, los cuales llevan varios días buscando provisiones y su única guía es su mapa que le regaló Maggie. Buena por eso Maggie, ambos llegan a un primer almacén pero está lleno de caminantes, es entonces que el padre Gabriel decide subirse por el techo y lo que encuentra es algo sumamente fuerte. Al parecer una familia murió esperando la ayuda de algún helicóptero, finalmente el padre Gabriel se encarga de todos los caminantes pero será en vano ya que está completamente, absolutamente vacío. Después de esto comienza una travesía algo interesante, la primera es cuando el padre Gabriel distrae a unos caminantes con un despertador y la segunda es cuando casi muere el padre Gabriel a manos de un caminante que salió del lodo pero nuestro amigo Aaron llegó para salvarle el día. Unos momentos después Finalmente llegan a una bodega que aparentemente está abandonada y para ganar tiempo se terminan separando, pero lo único bueno que encuentran es un jabalí que lo utilizarán para hacer una deliciosa barbacoa. Y lo más loco es cuando el padre Gabriel saca una botella de whisky y después de unos tragos comienzan a jugar cartas y hablar sobre experiencias que tuvieron antes del apocalipsis zombie y que todo esto se fuera a la mayonesa. A la mañana siguiente el padre Gabriel se da cuenta de que falta Aaron y para ponerle más misterio a este capítulo aparece un sujeto que lo único que quiere es probar la barbacoa de jabalí que preparó el padre Gabriel. Pero a medida que iban conversando descubrimos que el sujeto misterioso no es tan buena persona y para rematar saca de su bolso el brazo metálico de Aaron. Pero tranca palanca que Aaron sigue con vida pero no será tan fácil escapar y para poder hacerlo el sujeto misterioso comienza el juego de la ruleta rusa con solo una bala dentro de la pistola. Y después de que nuestros protagonistas cada uno se apuntara dos veces y no ocurriera nada de nada finalmente quedan dos balas. Pero lastimosamente sigue el turno de Aaron y cuando está a punto de dispararse el sujeto misterioso lo detiene y les dice que todo esto era por mero placer ya que desde la vez que su hermano lo intentó asesinar por una lata de comida no volvió a ser el mismo. El padre Gabriel se aprovecha de que el sujeto misterioso tiene su corazón lastimado e intenta convencerlo de llevarlo a un lugar más seguro donde hay buenas personas que lo van a querer. Y creyendo en la palabra de un sacerdote decide liberar a Aaron y nos revela que su nombre verdadero es Mais. Pero alguien lo terminara asesinando y fue el padre Gabriel quien no creía que sería bueno llevarlo a Alessandria donde viven sus hijos. El capítulo termina con el padre Gabriel y Aaron descubriendo al hermano del sujeto misterioso quien al ver que su familia fue asesinada por su hermano el mismo decide dispararse. Y el capítulo 19 termina mostrándonos fotos de la familia de Mais con su hermano, su sobrino y su cuñada.